... Bien, legisladores con el conflicto que involucra al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Están conmigo Ricardo Gilavedra, presidente del Bloque Radical, Patricia Burrich, Graciela Orcaña y Eduardo Amadeo. Bueno, empecemos por cuál de los dos temas y quién quiere empezar. ¿Cuál es la situación del vicepresidente para ustedes? ¿Qué debe hacerse con él, con la situación de él y con la persona del vicepresidente? ¿Quién quiere empezar? Largo. Si uno mira lo que está sucediendo, qué es lo que estamos discutiendo, estamos discutiendo un proceso en el que aparentemente alguien intentó quedarse con una empresa tan importante como Chicone por malas artes. ¿Por qué nosotros pensamos que hay una participación clara de Boudou? Yo listé siete puntos que contaré rápidamente. Boudou, socio de Núñez Carmona, amigo íntimo de Van der Brelle, el ignoto comprador de la compañía. Boudou le alquila el piso a una compañía que es la misma que puso un millón ochocientos mil pesos para quedarse con la compañía. Van der Brelle, socio de Sergio Martínez, socio de Juan Carlos López, socio de Boudou. Una cadena en la que también está Boudou. Boudou le alquila el departamento a un señor que se llama Caroso Donatielo, íntimo amigo del ignoto Van der Brelle. Boudou le pide a la AFIP que levante la quiebra. La señora presidenta de la Casa de la Moneda, que actúa de manera ilegal por lo menos, es puesta claramente por Boudou. Y un tal señor Miki Castellanos, hoy lo revela la Nación, propone la operación a la empresa que pone la plata, íntimo amigo del hermano de Boudou. Entonces, el tema es que Boudou está en el cruce de todas estas operaciones. Y es el vicepresidente de la Nación. Por lo tanto, la razón por la cual muchos de nosotros hemos salido con tanta dureza, con diversos mecanismos. Nosotros estamos pidiendo juicio político, otros legisladores no lo hacen. Es porque acá hay un problema institucional gravísimo y de ejemplaridad, Joaquín. El vicepresidente de la Nación no puede estar salpicado por este escándalo que lo tiene a él en el cruce de todas las decisiones. Sí, por cierto. Yo coincido de que todas estas circunstancias que enumeró Eduardo, dan cuenta de un grave estado de sospecha. Hay una carta suya, además, a la vicepresidenta. Yo le mandé una carta abierta pidiéndole que también es su deber institucional. No es un funcionario cualquiera, es el vicepresidente de la República y en consecuencia del estar involucrado en este caso de tráfico de influencias, de corrupción, me parece que hace un daño inmenso a todos. Y quien más puede colaborar para tratar de esclarecer todas estas circunstancias que tienen una carga de sospecha enorme, bueno, es el propio Vudú. Si verdaderamente en lugar de apostrofar contra los medios, contra los periodistas y contra la otra empresa que a su vez también fue contratista del propio gobierno... Creo que él sigue teniendo algunos negocios. Con el Estado, no sé si con el Estado provincial o nacional, pero tiene. Tiene que aclarar estas circunstancias. A mí me parece que el hecho es muy delicado, que el hecho es muy grave y que el camino que inició la AFIP, si bien no despejó totalmente las dudas existentes, bueno, pero es el camino correcto, mostrar los papeles, mostrar los expedientes, establecer a ver si estas vinculaciones son o no ciertas y hasta qué grado, porque está en juego, repito, no la situación de un funcionario cualquiera, del vicepresidente de la Nación. ¿Quién de las dos damas? Yo la verdad que coincido, creo que de todas formas la justicia está actuando con dos funcionarios que son, me parece, intachables, o donde no hay ninguna duda de que es pana... El juez Rafeja y el fiscal Rivolo. Así es. Bueno, está ahora está actuando el fiscal, ¿no? Sí, porque el juez ha derivado la investigación al fiscal. Me parece que hay que aportar todos los elementos que se puedan. Lo cierto es que, como aquí han establecido, hay una serie de cuestiones muy sospechosas, incluso hay una serie de cuestiones muy sospechosas sobre la Casa de la Moneda, donde habría como una especie de vaciamiento para prepararla para que no pudiera dar respuesta a la demanda del Banco Central. Hay una situación que nosotros con el diputado Guerrido le llevamos al fiscal y hemos pedido un acceso a la información a la Auditoría General de la Nación, porque hay una nota en el balance de la Casa de Moneda del 2010, donde habla de la constitución de una UTE, que es la que fabricó 130 millones de pesos cabezada por la Casa de la Moneda de Argentina y la Casa de Moneda de Brasil, donde la Casa de la Moneda de Argentina tiene una participación minoritaria, y que establece que esta UTE tendría cuatro años de duración. Parece extraño que en ese marco se hicieran pruebas con chicones a precios incluso más caros de los que se habría pagado en esa emisión o en ese hecho. Y bueno, queremos saber también qué pasa con el expediente, que me parece que sigue dando vueltas en el Banco Central, y que no ha sido archivado respecto de la posibilidad de que Chicone sea parte nuevamente como contratista del Estado. Lo cierto es que... ¿Aún cuando hay ahora una propiedad mayoritaria de una empresa que no sabe quién son los dueños? Y bueno, Joaquín, aparentemente sigue dando vueltas. Y la verdad es que a mí me extraña porque yo he administrado bienes del Estado cuando he sido funcionaria, y en ese sentido, por ejemplo, nosotros tuvimos un caso similar, el del Hospital Francés, creo que todo el mundo recordará. Ahí había un bien, ¿nosotros qué hicimos? No buscamos mecanismos como estos de la FID, ni muchos menos, sino que directamente le pedimos al Congreso la expropiación, porque si consideramos que es un lugar, una fábrica estratégica para el interés nacional, creo que eso es lo que debió haberse hecho. El Estado no iba a pagar nada, porque en realidad el principal acreedor era la propia FID, como pasó con el Hospital Francés, y en ese caso me parece que se hubiera dado un viso de transparencia que me parece que toda esta operación no tiene. Bueno, yo me voy a remitir a un concepto de Vidar Campos, ¿no? Vidar Campos dice que el juicio político se trata exactamente de lo contrario de lo que se estima como un buen desempeño de parte de un funcionario público. Es decir, ¿y qué se estima como buen desempeño, no? Si vamos a los códigos que lo definen claramente, ¿no? El Código Internacional del Buen Desempeño del Funcionario Público dice En ningún momento darán preferencia indebida, ni discriminarán impropiamente ningún grupo o individuo, ni abusarán de otro modo el poder y la autoridad que les han sido conferidas. Me parece que acá estamos frente a un claro, digamos, a un claro direccionamiento de la compra de una empresa con todos los mecanismos absolutamente concatenados. Porque que la FIP haya levantado una quiebra, la misma FIP le había pedido que después de levantar la quiebra le dé un mecanismo excepcionalísimo mediante una nota del Ministro de Economía en su momento. Que la Presidenta del Banco Central haya anulado la licitación para imprimir billetes de 100 pesos que los estaba por imprimir Chicone, la ex Chicone, actual empresa de Van der Bruele. ¿Qué pasa si esto no se hubiera hecho público? ¿Esa empresa hubiera llevado adelante la impresión de los billetes? ¿Por qué? Porque en el mes de diciembre, cuando no había salido a la luz absolutamente nada, fueron con la tinta y fueron con el papel moneda, papel moneda que es un papel de altísima seguridad, a la empresa para hacer las pruebas. Quiere decir que sólo el hecho de que esto hubiera salido públicamente hizo que el mecanismo de prevención respecto a una licitación se ponga en marcha. Entonces, frente a esta situación, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Actuar desde la perspectiva de la conducta del funcionario. La justicia, como bien dice la diputada Ocaña, y han dicho los diputados que están aquí, es muy claro, va, investiga los hechos. ¿Hay delito penal o no hay delito penal? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tenemos que ir sobre la calidad de la conducta de un funcionario. Y eso es lo que tenemos que hacer. En el caso de un vicepresidente, no existe la figura de la interpelación. No existe la figura de la interpelación, que sería una figura que uno podría utilizar para poder sentar al vicepresidente. Porque él tiene toda, y esto sí lo dicen también todos los especialistas, él tiene todo el derecho a la defensa. Es decir, el juicio político no significa la condena. El juicio político significa abrir una instancia de análisis profundo y de investigación para que todos los actores puedan dar sus testimonios y él pueda defenderse. Ese es el juicio político. Si uno va a un juicio político ya pensando que la persona está condenada, sería como si un juez, antes de analizar los hechos, estaría, digamos, prejuzgando. Nosotros lo que decimos es, hay un estado de sospecha respecto a que la conducta moral del funcionario es indebida. ¿Hay coincidencia con eso? A ver, me parece que el pedido de juicio político en este momento es prematuro. Más allá de que en este caso hay que hacer una interpretación extensiva del mal desempeño. Bueno, porque no se trata ni de delitos, ni de crímenes, ni del desempeño de Vudú como vicepresidente. Se trata de hechos anteriores a ser vicepresidente. El hecho de diciembre es anterior. En la cual se podría establecer que dentro del mal desempeño entra la necesidad de que todo funcionario público mantenga cierta dignidad moral, cierta conducta. En ese aspecto podría encarárselo por ahí. A nuestro juicio, y sobre todo teniendo en cuenta que la constitución es restrictiva, exige mayorías muy calificadas, incluso para la acusación, porque verdaderamente quiere que haya un alto consenso negativo respecto de ello, y teniendo en cuenta también cuáles son las proporciones parlamentarias, nosotros creemos que es importante que aparezcan nuevos elementos. Todos los días están apareciendo cosas nuevas. Igualmente, sin embargo, decirte una cosa, Eduardo. El radicalismo en el último tiempo presentó, en los últimos años, presentó, por lo menos de lo que yo tengo visto, cuatro pedidos de juicio político. Al ministro De Vido, al vicepresidente Scioli, a la ministra de Seguridad y a la ministra de Desarrollo Social. Cuatro juicios políticos. No, digo, es decir, no es que no sea útil. Porque muchas veces, no, porque muchas veces esto significa también las solicitudes que dan como símbolo político. Claro. Es decir, uno exterioriza a través de un símbolo, como es la posibilidad de hacer una petición, bueno, el repudio que esto merezca. Lo que a nosotros nos parece, por lo menos tiene que ser una decisión orgánica del partido, hemos decidido esperar que aparezcan más evidencias y sobre todo porque esto también tiene otro riesgo, que es la posibilidad de que con estas mayorías se clausure definitivamente esta posibilidad. Dicho de otra manera, de que el oficialismo imponga su mayoría, bueno, y esto lo cierre y esto no puede volver a revivirse en el futuro. Es decir, no hay hoy mayoría como para ser muy político. No, ni la habrá, ni la habrá, Joaquín, pero voy a disentir con Ricardo en una cosita, en tema político. El modo de relación entre el Ejecutivo y el Congreso es el ocultamiento y ignorarnos absolutamente. En dos años largos de diputados he visto que vino a poner la cara en serio solo a Cameron, el secretario de Energía. Los demás vinieron por razones absolutamente menores. Los juicios políticos se tapan. ¿Qué relación hay entre 51 muertos y la negación permanente del gobierno de responder a los pedidos de los opositores sobre el tema del transporte? ¿Qué relación va a haber entre el segundo tema que queremos tocar, que es el del Banco Central, y la aprobación instantánea de una ley fundamental para la Argentina? Entonces no tenemos que aflojarles. Antes o después, con más o con menos número, lo van a tapar. Ellos tienen que correr el riesgo de explicar por qué lo tapan. Es una oportunidad. Si Boudou fuera una persona realmente digna, usaría el juicio político para lavar su nombre frente a su familia, por lo menos. Pero no lo va a hacer. La Presidenta debería aprovechar la oportunidad política para sacarse este problema de encima. Sin embargo, van a repetir la estrategia y lo van a tapar. Y esto volverá a ser parte de esta trágica historia de ruptura constitucional permanente sobre los derechos del Congreso. Presidenta, el tema del juicio político, ¿qué es lo que usted ha dicho? Yo creo que también parece muy prematuro, coincido con el diputado. Y a veces me parece que tampoco podemos pecar de ingenuidad. Entiendo que los diputados que están impulsando lo creen como un elemento verdadero para dar una discusión y los respeto. Pero también no se puede ser ingenuo porque con las mayorías actuales es muy probable que se rechace y elimine. Y como bien decía Ricardo, va a haber una imposibilidad de un tratamiento futuro a este tema. Y la figura o la decisión es sumamente grave. Y me parece que hay que esperar también el avance de la causa judicial. El tema del Banco Central. Antes quisiera simplemente un pequeño comentario. Cerrar, digamos, sin analizar los hechos, sin ni siquiera leer los hechos. Cerrar un juicio político es, digamos, es plantear un hecho de impunidad. Entonces eso también es una señal. Eso es una señal muy importante. Porque es la utilización de la mayoría sin ni siquiera, porque si se cierra en límine, significa que sin ni siquiera se quiere saber de qué se está hablando. Ahora, esto en cuanto a la iniciativa de ustedes. Ahora, si después de la justicia agrega razones, ¿el hecho de este rechazo evitaría un juicio político posterior? No, hay que ver qué actitud se toma en la comisión. La comisión tiene sus propios reglamentos. Igual si podemos ponernos de acuerdo en una medida entre todos. Estamos todos de acuerdo en que el hecho es gravísimo y que hay que seguir insistiendo en su esclarecimiento. Y hay algo que no se tapa, que es la verdad y la fuerza también de la opinión pública. Habrá las mayorías parlamentarias que hayan, pero en definitiva estas cosas terminan saliendo y yo no tengo la menor duda que esto va a terminar saliendo. Por eso, si hay algo en el que todos nos podemos poner de acuerdo, bienvenido. Es el no aflojar. Es fundamental. Carta orgánica. Comentario como economista. Durante 8 años el gobierno funcionó con esta carta orgánica. Hablaban de reservas de libre convertibilidad cuando le pagaron al Fondo Monetario, cuando hicieron el... Era un lenguaje común del kirchnerismo. De golpe nos enteramos que vamos a cambiar la carta orgánica e iremos por el camino de la liberación nacional. Así lo decía Página 12 el domingo anterior. A muchos de nosotros esto no nos sonaba. ¿Qué está pasando detrás de esto? ¿Por qué este cambio tan importante, tan trascendente? La razón no es...